¿Dónde puedes ir? ¿Con quién puedes estar que logre retenerte y apartarme de tu mente? Dime, sabes bien que no podrás llegar muy lejos Somos un solo latido, somos como uno mismo amor Dime dónde puedes ir, qué emoción habrá en el mundo Ya no olvides un segundo, si sabes que nadie más Nadie más te hará sentir igual que yo un amor Que desborde tu interior, tú sabes que nadie más Nadie más pondrá en tu cama el mar en cielo azul Para que navegues tú No te mientas más Tú y yo sabemos que aunque vueles y seas libre Siempre volverás a tierra firme Piensa bien que no podrás llegar muy lejos Somos un solo latido, somos como uno mismo amor Dime dónde puedes ir, si hasta allá en el fin del mundo Estaremos siempre juntos, sabes que nadie más Nadie más te hará sentir igual que yo un amor Que desborde tu interior, tú sabes que nadie más Nadie más Nadie más pondrá en tu cama el mar en cielo azul Para que navegues tú Para que navegues tú, sabes que nadie más Nadie más te hará sentir igual que yo un amor Que desborde tu interior, tú sabes que nadie más Vera,카�ooked tu interior, tú sabes que nadie más No perdóní, yo nunca lo puedo encontrar De la información ¿Y? Drotería Caballel De la información Cor störta